Bien, vamos a continuar entonces con las disnatremias, en realidad vamos a comenzar con las disnatremias en la clase de hoy. Vamos a estudiar entonces las alteraciones que surgen del balance de sobrios fundamentalmente, cómo se las trata en el laboratorio, qué determinaciones podemos realizar desde el punto de vista del laboratorio y qué patologías pueden cursar con alteraciones en el balance de sodio, o sea, disnatremias. Cuando hablamos de disnatremias vamos a hablar de alteraciones en la concentración plasmática de sodio, sea esta, sean hiponatremias o hipernatremias. Las natremias, bueno, disnatremias encierran este concepto como es un indicador, ya sabemos que la anatremia, o sea, el contenido plasmático de sodio es un indicador del estado de dilatación del paciente, que el intervalo de referencia es de 135 a 145 mil equivalentes por litro, lo que es lo mismo que milimoles por litro, habíamos dicho. Y el diagnóstico depende de la historia, la examinación clínica y los datos bioquímicos básicos, o sea, la historia clínica del paciente, la examinación clínica por parte del médico, del paciente, y de los datos bioquímicos que nosotros podemos entregar al médico. La determinación de los electrolitos en orina es tan importante como la de plasma, porque como habíamos charlado, por vía urinaria es donde se puede perder en mayor concentración el sodio, es decir, mayor cantidad de sodio, se puede perder por vía urinaria. Entonces tenemos que evaluar si esta pérdida, si hablamos de hiponatremia, se debe justamente a la pérdida renal, o una pérdida que vamos a llamar extrarenal, que tiene que ver con otros lugares en donde se puede llegar a producir la pérdida de sodio. Por ejemplo, tipo gastrointestinal. Bueno, entonces tenemos, si hablamos de patogénesis de las dinatremias, tenemos que hablar de la osmularidad plasmática, porque estábamos hablando anteriormente que las dinatremias, o la anatremia, tenía que ver con un indicador del estado de hidratación del paciente. Entonces, vamos a ver cómo está la osmularidad plasmática. Sabemos que entonces la osmularidad plasmática tiene un intervalo de referencia de 280 a 295 milioboles por kilogramos de agua, y veamos entonces cómo está, ¿sí? Esta osmularidad. Si la osmularidad plasmática está aumentada o está disminuida. Si está disminuida la osmularidad plasmática, es decir, tengo gran contenido de agua y poco soluto, entonces podemos tener dos problemas, en realidad, ¿sí? Porque tenemos disminución de la osmularidad plasmática. Entonces tenemos que tener bloqueo de la sed, ¿sí? Vamos a tener un bloqueo de la sed, o un bloqueo de la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Porque la hormona antidiurética, ¿qué hacía? Permitía entonces que se capte mucha agua. Entonces, como consecuencia de la disminución de la osmularidad plasmática, tiene que haber un bloqueo en la sed del paciente, o un bloqueo en la secreción de hormona antidiurética por la hipófisis anterior, posterior. ¿Esto qué va a hacer? Que se pierda agua, agua libre de soluto, ¿sí? Entonces la orina, ¿cómo va a ser? Va a ser diluida. La orina va a ser diluida. La osmularidad urinaria va a estar disminuida, y también entonces podemos hablar de una densidad urinaria disminuida. Entonces hay una alteración, puede haber una alteración de la dilución de la orina con ingreso de agua, y esto puede llegar a generar la hiponatrenia, ¿sí? ¿Qué queremos decir acá entonces? Que la orina debería ser diluida en estos pacientes, si todo funcionara bien. Pero como consecuencia de que hay una alteración en esto, podemos tener una alteración en la dilución de la orina, una alteración en este proceso de dilución urinaria, que permita la eliminación de grandes contenidos de agua y retener entonces solutos, o una ingesta aumentada de agua, ¿sí? Todo, cualquiera de estas dos causas lleva una hiponatrenia. Si hablamos de un aumento de la osmularidad plasmática, lo que se tiene que estimular es lo contrario a lo que habíamos visto para la hiponatrenia, perdón, para la hiponosmularidad. Entonces tenemos un aumento de la sed, se estimula en los centros de la sed para que el paciente ingiera grandes contenidos, grandes cantidades de agua libre, de soluto, o también va a estar sobreestimulada la secreción y liberación, o sea, la secreción y la formación, en realidad, de la hormona antidiurética por la hipótesis posterior. ¿Esto qué va a hacer entonces? Que como consecuencia de estos dos efectos, la orina sea concentrada, fundamentalmente por acción de la antidiurética, ¿recuerdan? A nivel de los tubos colectores que estimulaban entonces la exposición de los canales de acuaporina mediados por los receptores BP2, ¿recuerdan? Que entonces permitían el ingreso de grandes cantidades de agua. ¿Esto qué haría? Concentrar la orina. La orina entonces sería, estaría muy concentrada, esto indica entonces una alta osmularidad urinaria y por otro lado un aumento de la densidad urinaria. ¿Qué pasaría entonces para que esto no se dé y para que se dé la hipernatremia? Tiene que haber alteraciones en la concentración de la orina, ¿sí? E inadecuado ingreso de agua, ¿sí? E inadecuado ingreso, o sea, de sed, ¿sí? O sea, el paciente puede tener sed, pero muchas veces, si hablamos de pacientes ancianos o añosos, estos pacientes muchas veces tienen comorbilidades que complican el acceso al agua de forma adecuada. Entonces, si bien tienen sed, muchas veces no pueden recibir la cantidad de agua necesaria, libre de soluto, y entonces por eso no pueden regular su osmularidad. Entonces estamos en un estado de hiperosmularidad, ¿sí? O hipernatremia en realidad. ¿Sí? Bien, las disnatremias. Entonces, el sodio plasmático, si hablamos un poquito de sodio, ustedes saben que el sodio se intercambia con el potasio, por la sodio-potasio-atepeasa. Entonces, el sodio plasmático es más o menos igual al sodio y el potasio intercambiable dividido el agua corporal. Y hablamos de hiponatremia, es cuando el sodio plasmático está por debajo de 135 miliequivalentes por litro, milimoles por litro, es decir, por debajo del límite inferior. Y hablamos de hipernatremia cuando el sodio está por arriba de 145, que es el límite superior de la perinicia, ¿sí? Mayor a 145 miliequivalentes por litro. En caso de hiponatremia tenemos hiposmularidad, ¿sí? Por eso es hiponatremia, ganancia de agua o pérdida de sodio. O sea, las causas de la hiposmularidad o la hiponatremia son la ganancia de sodio de agua, perdón, o la pérdida de sodio. Mecanismo protector, excreción de agua, ¿sí? Recuerden ustedes que se eliminaba, ¿sí? Se secretaba entonces, vamos acá, se secretaba, entonces se inhibía la secreción de hormona antidiurética y esto permitía entonces la eliminación de gran cantidad de agua, por eso la orina sería diluida, ¿sí? Por eso es secretaba. Bien, si hablamos de hiponatremia, entonces tenemos hiposmularidad, ¿sí? Hay o ganancia de sodio o pérdida de agua, ¿sí? Y el mecanismo protector es láser, ¿sí? Estimular los centros de láser para que el paciente ingiera grandes cantidades de agua libre de solutos. Bien, la concentración de sodio plasmático refleja el balance de aguas o lo dijimos. La hiponatremia es el exceso, bueno, exceso de agua relativo al sodio y la hiponatremia, deficiencia de agua relativa al sodio. Si por eso entonces tenemos poca agua con respecto al sodio, entonces tenemos hiponatremia. Y si tenemos mucha agua con respecto al sodio, estamos hablando de hiponatremia. El volumen del líquido extracelular refleja el balance de sodio, ¿sí? Entonces tenemos hiperbolemia, cuando el sodio y el agua están en exceso, estamos hablando ahora ya del balance del líquido extracelular, por eso hablamos de hiperbolemia e hipovolemia. Y hablamos de hipovolemia cuando el sodio y el agua, porque el sodio es osmóticamente activo, están en defecto, ¿sí? Por eso entonces hablamos de sodio, porque el sodio trae agua. Entonces si el sodio está en exceso, el agua también está en exceso. Si el sodio está en defecto, el agua también está bien en defecto y como consecuencia de eso, estamos en una hipovolemia. Bueno, acá lo mismo, la hipovolemia es primeramente un desorden en el balance de agua. El exceso relativo de agua corporal total respecto del sodio corporal total y el contenido de potasio, o sea, eso tenemos que evaluar. Entonces estamos hablando de una hipoanatremia cuando hay más agua que sodio. Y está generalmente asociada a alteraciones de la hormona antidiurética, ¿sí? Porque hay una deficiencia en la secreción de hormona antidiurética y eso entonces genera que el agua, si estamos hablando de conatremia, vamos para atrás, acá. Hay un bloqueo de la ADH, la ADH no se puede, no se debería poder secretar en funciones normales y esto entonces lo que generaría sería una orina diluida, como dijimos, pero si yo bloqueo este, o sea, dejo que la hormona antidiurética se secrete en grandes cantidades, entonces se va a reabsorber en gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces eso va a generar una hipoanatremia. Espero que se entienda, ¿no? Porque dice que está generalmente asociada a alteraciones en la ADH, alteraciones en la secreción de ADH, sobre todo aumento de la secreción de ADH, ¿sí? Porque recuerden que el agua está en mayor medida, mayor proporción que el sodio. Por lo tanto, entonces se reabsorbe mucho más agua en los túbulos colectores por la estimulación de la BP2 por parte de la hormona antidiurética y eso expone los canales de acoporina y entonces se reabsorbe agua y eso diluye el sodio plasmático. Y estamos en un estado de hiponatremia. Bien, ya hablemos un poquito de la presentación clínica de estos pacientes que cursan con hiponatremia. Fíjense que dice que la concentración de sodio es menor a 120 a 125 mil equivalentes por litro. Generalmente lo hablamos como menor a 135, pero bueno, en función de las disminuciones, la complicación, la severidad de la sintomatología clínica va a ser más importante o menos importante, o más relevante o menos relevante. O el cuadro va a ser más florido o menos florido que presenta el paciente. Hemos visto sodios plasmáticos de 110 mil equivalentes por litro, ¿sí? Y fíjense entonces que vamos a hablar de procesos agudos, es decir, procesos que ocurren rápidamente, ¿sí? No algo crónico, porque siempre cuando uno piensa en un proceso crónico, piensa que el cuerpo se va adaptando a estas pequeñas deficiencias o pérdidas de sodio. Entonces el paciente se va adaptando, el cuerpo se va adaptando y no va sintiendo estos cambios abruptos, ¿sí? En la concentración de sodio. No es lo mismo un cambio abrupto en la concentración de sodio que un cambio paulatino, constante y lento, que lleva o que permite al cuerpo adaptarse constantemente a estas nuevas situaciones. Por ejemplo, esto es una analogía con el hematocrito. Un hematocrito muy bajo, hay pacientes que viven con hematocritos muy bajos porque el cuerpo se fue adaptando a esta pérdida paulatina del hematocrito y entonces puede subsistir y un hematocrito de 25, 24 para un paciente puede llegar a ser normal, mientras que para un paciente que tiene un hematocrito de 38, 40, bajar abruptamente a 24 en forma aguda le genera una sintomatología clínica muy particular que de otra manera, si fuera crónica, no la generaría. Bien, entonces la presentación clínica que acompaña al paciente, recordarán que entonces va a estar definida por el cuadro de hiponatremia. A menor contenido de sodio, mayor va a ser el cuadro de presentación que tenga esta patología. Bueno, podemos ir desde náuseas, vómitos, anorexia, dolor de cabeza, debilidad muscular y calambres. Después podemos empezar con letargia, confusión, coma, convulsiones, en los casos más severos, fíjense, de 120 para abajo, hasta edema cerebral que es la complicación más importante, que puede llevar a la muerte. Y veamos qué es lo que pasa en una célula cerebral, fíjense, por qué genera este edema cerebral la hiponatremia. Nosotros tenemos acá nuestra célula y tenemos nuestro entorno con hiponatremia. Entonces, ¿qué estaría pasando? Lo que va a pasar es que el agua va a tener que entrar, ¿sí? Fíjense, la osmolaridad de líquido intracelular es mayor que la osmolaridad de líquido intracelular. Entonces, el agua va a entrar desde el extracelular al intracelular para equilibrar las osmolaridades. Entonces, el agua en el extracelular entra al intracelular y entonces aumenta el volumen de la célula. La célula se hincha como consecuencia del ingreso de agua. ¿Por qué ingresa agua? Porque tenemos una osmolaridad plasmática mayor que la osmolaridad intracelular. Entonces, se genera el edema, la hinchazón, y genera entonces el edema cerebral. Por eso hay gran compromiso cerebral o del sistema nervioso central cuando hay una hiponatremia. Bueno, la presencia de estos síntomas y su severidad depende tanto de la magnitud, como yo les decía, de cuánto disminuye la hiponatremia como de la velocidad a la cual se desarrolla la hiponatremia. En un caso agudo no es lo mismo que en un caso agudo. Recuerdan eso. Porque el cuerpo se va adaptando a las nuevas situaciones. Bueno, esto es lo mismo. Acá les muestro entonces cómo aumenta el edema, como se hincha el cerebro como consecuencia de la hiponatremia, sobre todo la hiponatremia aguda. Y entonces como consecuencia de esto tenemos complicaciones a nivel del sistema nervioso central que pueden llevar entonces con un aumento del volumen cerebral total del 8 al 10 por ciento que puede llevar al coma o incluso a la muerte de los pacientes. Porque recuerden, esta masa encefálica está contenida en una estructura rígida que es el cráneo. Entonces todo eso protuye hacia afuera y se encuentra con un aumento de la presión a nivel intracranial. Lo que genera entonces una alteración muy importante que puede desencadenar en un coma o la muerte. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista del laboratorio ante una hiponatremia? Primero confirmar el dato del laboratorio. Es decir, confirmar por otra metodología. Si tenemos disponible el laboratorio, rápidamente que el valor que yo voy a informar, un valor crítico, sea verdadero. El resultado debe ser repetido para descartar error del laboratorio y error de la extracción de sangre. Entonces informamos al médico una posible hiponatremia para ver entonces si es que esto es verdad o hubo un problema en la toma de la muestra. Y hay que tener precauciones. Como dice acá, la sangre debe ser extraída a través de piel, no debiendo venosa. Porque si es que tenemos una vía, una vía es por ejemplo un suero. Entonces si en la misma vena que está recibiendo el suero yo le saco sangre, puedo tener alteraciones en los valores de los electrolitos, ya sea para arriba o para abajo, dependiendo del líquido que yo esté infundiendo en el paciente. Imagínense ustedes si es un líquido o una solución glucosada, simplemente con glucosa. Entonces, bueno, estamos agregando agua y glucosa simplemente. Entonces el sodio se diluye. Y esto sería un error preanalítico. Ahí no deberíamos tomar. Tomamos la muestra del otro brazo del paciente que no tiene vida. La sangre debe ser, debe extraerse de una vena que no reciba líquidos endovenosos o intravenosos. Bueno, acá tenemos una diferencia entre hiponatremias verdaderas versus pseudohiponatremias. Acá tenemos, por ejemplo, la hiponatremia verdadera con una angularidad baja en donde tenemos poco soluto con respecto al volumen, ¿sí? Al volumen plasmático, al agua corporal que tiene el paciente. Acá tenemos una pseudohiponatremia en donde tenemos gran cantidad de soluto con respecto al volumen plasmático. Y acá tenemos una hiponatremia traslacional o traslocacional en donde tenemos una alta concentración de soluto. Bien. Entonces, hiponatremias. Este es un algoritmo, ¿sí? ¿Qué se hace ante una hiponatremia? Vamos a ver qué pasa. Hiponatremia, entonces, sodio menores a 135 mil equivalentes por litro. Veamos cómo está la osmolaridad plasmática. Esto con cálculo, ¿sí? Recuerdan ustedes cómo se hace el cálculo de la osmolaridad plasmática. Si está normal la osmolaridad plasmática, tenemos una pseudohiponatremia que puede ser como causa de un aumento de otros tipos de solutos. Por ejemplo, hiperlipidemia o hiperproteinemia, ¿sí? La hiperlipidemia o la hiperproteinemia, el aumento de las proteínas o el aumento de los lípidos pueden causar una pseudohiponatremia que tiene que ver, entonces, con la presencia de estos, de estas sustancias en el plasma, en gran concentración, ¿sí? Bien. Una osmolaridad baja, tenemos una hiponatremia verdadera. La hiponatremia verdadera son las hiponatremias que cursan con la osmolaridad plasmática baja. Y las hiponatremias, perdón, con la osmolaridad alta, tienen que ver con hiperglucemia o manitol, ¿sí? Esto tiene que ver, entonces, con que, sobre todo, la glucosa es osmóticamente activa. Entonces, como la glucosa es osmóticamente activa, toma agua, ¿sí? O sea, permite la reabsorción tubular de agua con la glucosa, y entonces eso diluye el sodio corporal, ¿sí? Entonces, por eso, por un lado, tenemos una alta osmolaridad, porque tenemos hiperglucemia, y tenemos una, en realidad tenemos, entonces, una disminución de la concentración plasmática del sodio, fue un efecto dilucional a causa de la presencia de una glucemia alterada. Hablamos de glucemias más de 400 miligramos de silitro, ¿no? Por eso, a los sodios plasmáticos en pacientes diabéticos descompensados, se los debe corregir, ¿sí? Por la presencia de glucosa. Bien, entonces, si hablamos de una baja osmolaridad plasmática, es decir, estamos hablando de las hiponatremias verdaderas, vamos a evaluar cómo está el volumen extracelular. Si el volumen extracelular está bajo, estamos en proceso de deshidratación, entonces tenemos, recordarán ustedes, los parámetros de deshidratación, el sodio plasmático, tenemos la urea, tenemos la, ¿cómo es? Bueno, la creativinia para descartar y el hepatocrito, entre otros, ¿no? Y pueden deberse a pérdidas renales y extrarenales. Y estamos en, si tenemos un volumen extracelular bajo, estamos en una hipogolemia. Si tenemos un volumen extracelular normal, tenemos esto que se llama respuesta inadecuada a la secreción de hormonas antidiuréticas. Tenemos hipotiroidismo, insuficiencia soprarrenal, potomanía, etc. Y entonces tenemos, como tenemos un volumen extracelular normal, euvolemia, es decir, no hay cambio en la volemia. Y si tenemos un volumen extracelular alto, tenemos hipervolemia, y fíjense, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirosis hepática, insuficiencia renal, ¿sí? Que cursan con edemas, todos, porque tenemos síndrome nefrótico. Fíjense ustedes que pierde, pierde, pierde proteínas, fruto en el búmine, entonces tenemos edemas. Y tenemos un volumen extracelular alto, justamente porque se forman edemas, o sea, aumento del líquido estarticial. Bien, acá tenemos la pseudo... Lo primero que tenemos que hacer es excluir la pseudohiponatremia, para eso ver entonces si hay hiperlipidemia o hiperproteinemia. Y nada más, simplemente acá tenemos que esto es el normal, el volumen de lípidos, de plasma y el paquete globular, y el sodio que se diluye en este volumen de plasma. Pero si es que tenemos el mismo sodio, pero ahora diluido en un volumen menor, con un aumento entonces de este líquido, entonces tenemos una pseudohiponatremia. Porque esto se debe a la presencia de lípidos aumentados, como en el caso de los triglicéridos, o de algunas proteínas. Sí, acá estamos hablando de, fíjense qué dice, de la cantidad de agua total, pero acá hablamos del volumen plasmático total, o sea que esto nosotros lo tomamos en un volumen mayor. ¿Sí? ¿Está bien? A eso se refiere. Bueno, en caso de tener una hiponatremia, entonces medir las monedas plasmáticas, si está disminuida, que es la normal, son las verdaderas hiponatremias, evaluación clínica del volumen del líquido extracelar, si está alto, normal, eso va. ¿Sí? Si están aumentadas, medir entonces la glucemia, ¿sí? Fíjense, recuerden ustedes que, si la monedas plasmáticas está aumentada, debemos medir la glucemia, y ver si está aumentada, bueno, podemos tener una alteración en el balance glucémico. Esto puede ser una hiperglucemia, como un síndrome hiperosmolar hiperglucemico, lo vamos a ver más adelante, una cetocidosis diabética, etc. En el caso de que esté normal, bueno, estará ingiriendo alguna solución, como por ejemplo las soluciones de manitol o de sorbitol, que son soluciones que se le da al paciente muchas veces en la terapia farmacológica, y eso hace entonces que, si bien la osmolaridad esté normal, perdón, la glucemia esté normal, la osmolaridad esté aumentada. Bien. Y obviamente esto está aumentada porque justamente lo que va a pasar es que va a pasar líquido desde el intracelular al extracelular, ¿no? Fíjense que acá les muestra por qué hay que corregir el sodio. El sodio hay que corregir en estados de hiperglucemia porque el sodio disminuye 1,6 miliequivalentes por cada 100 miligramos por decilitro de aumento de glucemia por arriba de 110, ¿sí? Entonces hay que corregir el sodio. El sodio que tiene el paciente en un estado de hiperglucemia, por ejemplo, 400 miligramos decilitros, no es el barranero. Entonces hay que corregirlo, hay que sumarle 1,6 miliequivalentes por cada 100 miligramos decilitros que ha aumentado por encima del valor normal, ¿sí? A eso se refiere. Entonces el sodio verdadero es el corregido, no el que está informando el aparato. Después van a ver ustedes que hay distintas metodologías en el laboratorio que miden sodio y algunos son potenciometría directa y otros potenciometría indirecta. Entonces en algunas cosas hay que corregir y en otras cosas no hay que corregir porque estarán afectados o no estarán afectados por la presencia de ciertos solutos como, por ejemplo, las proteínas, los lípidos y o la glucosa. Bien, ¿cómo seguimos entonces ante una hiponatremia? Una hiponatremia hipotónica, es decir, con una osmolaridad de líquido extracelular baja, una osmolaridad plasmática baja, o sea, una verdadera hiponatremia. Entonces tenemos que ver cómo está el líquido extracelular. Si el líquido extracelular está en hipovolemia, o sea, tenemos una hipovolemia, ¿qué quiere decir que tengamos hipovolemia? Que el agua esté bajo, pero el sodio debe estar más bajo porque tenemos que estar en una hiponatremia, ¿sí? Si el agua está baja y el sodio está bajo de la misma forma, entonces tenemos una concentración de sodio que se relaciona con el agua. Para que estemos en una hiponatremia tiene que haber agua baja, pero sodio más bajo todavía, ¿sí? Entonces medimos la concentración urinaria de sodio. Si la concentración urinaria es mayor de 20, miliquivalentes por litro, entonces tenemos pérdidas renales. Y si es menor de 10, tenemos pérdidas extrarrenales, ¿sí? Entonces tenemos hiponatremias depresionales, o sea, por pérdida de sodio. En estados de eugolemia, o sea, normal, la eugolemia está normal, tenemos que ver entonces cómo nuevamente tenemos un aumento del agua, pero el sodio permanece normal, ¿sí? Entonces tenemos un uso porque tiene que estar diluido el sodio, ¿no? Entonces el sodio urinario medimos nuevamente. Si es mayor de 10, mayor de 20, perdón, síndrome de respuesta inadecuada a la secreción de hormona antidiurética, hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, etcétera. Fíjense que aquí tenemos una osmolaridad plasmática, perdón, osmolaridad urinaria mayor a 100, ¿sí? Porque se secreta mucha hormona antidiurética, entonces la osmolaridad aumenta. Pero si tenemos menor de 10, miliquivalentes por litro, tenemos polidipsia primaria, reajuste del homeostato. Polidipsia tiene que ver con gran toma de agua, se toma mucha agua, ¿sí? Entonces, en este caso, la osmolaridad plasmática está disminuida. Si tenemos una hiperbolemia, es decir, un aumento en la cantidad de agua, y el sodio aumenta, pero no tanto como el agua, porque si no, no estaríamos en una hiponatremia. Recuerden que estamos siempre en situaciones de hiponatremia. Entonces, tenemos que evaluar nuevamente el sodio urinario. Si es mayor de 20, tenemos incapacidad para excretar el agua, ¿sí? Porque no tenemos, por ejemplo, activados los receptores, B2, o no tenemos los canales acuporina adecuados, o alguna causa en particular. O si es menor de 10, el volumen circulante efectivo disminuye. ¿Sí? Y todas estas se llaman hiponatremias dilucionales, porque diluyen el sodio, no se pierde sodio, y tienen que ver entonces todas con una ganancia, una retención neta de agua. Bien. Nuevamente, tenemos lo mismo. Fíjense, hiponatremias hipovolémicas, el sodio plasmático está disminuido, el agua también disminuye, pero el sodio más disminuido. El sodio urinario, evaluamos en más y menos, mayor a 20, pérdidas renales, y acá tenemos los casos. Exceso de diuréticos, como las tiacidas, diuréticos, recuerden que lo que hacen es orinar mucha agua, diuresis osmótica en diabetes mellitus, que se pierde mucha agua, nefropatía perdedora de sales, déficit de mineralocorticoides, particularmente de la aldosterona, que no tiene sodio, por eso hay pérdida de sodio, enfermedad de Addison o hipoldosteronismo, pueden ser los déficits de mineralocorticoides. Pérdidas extrauregales, las gastrointestinales, vómitos, diarrea, fístulas, drenajes, obstrucciones, etcétera, o por piel, sudoración excesiva, maratonistas, quemaduras, fibrosis quística, muy poco frecuente, pero bueno, si uno tiene un contexto de fibrosis quística, pensará que tenemos una hiponatremia y se está perdiendo por ya extrarenal fundamentalmente el sol. o, bueno, hemorragia excesiva. Pero fíjense cómo del algoritmo anterior que estamos sacando en esta parte, ya a esto de pérdida renal o pérdida extrarenal, estamos poniendo identidades fisiopatológicas que cursan con estas alteraciones de hiponatremia, ¿sí? Con causas extra o intrarenares, o renares. Bueno, si hablamos de hiperbolemia, entonces tenemos nuevamente el mismo algoritmo, si es mayor de 20, fallas renares agudas o crónicas, o menores de 20, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, cirosis hepática, hipoluminemia, fíjense, en valores de 1,5 a 2 miligramos, gramos de silitro. Fíjense que estamos, voy para acá, a ver, esperen que hiperbolemica, en la última. Perdón, me estoy yendo para la última. Hiperbolemica, estamos acá, ¿sí? En este caso, disminución del volumen circulante efectivo o incapacidad para excretar el agua. Bien. Y la del medio, hebolemica, entonces lo mismo, el volumen de esta celular aumenta, mínima, moderadamente, sin edemas, acá no hay edemas, acá sí hay edemas, aumento del líquido extracelular, fíjense que dice que disminuye el volumen circulante efectivo, o sea, el volumen plasmático disminuye, hay edemas periféricos, hipertensión, hay asitis, que vamos a ver más adelante, y todo esto entonces se genera por algunos de estos cuadros, tanto extra-renales como renales, renales y extra-renales, fíjense, síndrome nefrótico-renales, cirosis hepática, hipoluminemia, insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, la cebolemica, nuevamente, mayor de 20, síndrome de la cuestión adecuada a la hormona antidiurética, insuficiencia adrenal, hipotiroidismo. Fíjense que la hormonía plasmática, como dijimos, es mayor de 100 menos moles por kilogramos de agua, es decir, retiene mucha agua, por eso entonces la hormonía urinaria aumenta, acá tenemos con un sodio menor de 10, ingesto excesivo de agua, soluciones hipotónicas en estado postoperatorio, tomo aguda de agua o cerveza, polidipsia primaria, hiponatremias esenciales, fíjense que receteo de la hormonía que se dice acá, en embarazos, uso crónico de diuréticos, hidroclorotiazidas, en todos estos casos la hormonía urinaria está disminuida, menor de 100 menos moles por kilogramos de agua y la densidad está baja, ¿sí? La densidad está baja y acá la densidad está aumentada. Bien. ¿Qué más? Estudios de laboratorio en el diagnóstico de las hiponatremias. ¿Qué se hace? El ionograma sérico, el ionograma está formado entonces, ya lo deben saber, fundamentalmente por sodio, potasio y cloruros. La osmolaridad sérica y la tonicidad, bueno, la osmolaridad sérica la calcula, generalmente entonces nosotros le brindamos la concentración de sodio, de urea y de glucosa y calcula la osmolaridad plasmática, el sodio urinario, la creatinina urinaria, la osmolaridad urinaria, la densidad urinaria, que también le brindamos nosotros, las proteínas totales, los triglicéridos para ver estados de pseudo hiponatremias, la glucosa, la urea y la creatinina para los cálculos anteriores de la osmolaridad, el ácido úrico, el hematocrito para evaluar entonces si estamos en presencia de un estado de deshidratación o no, bueno, y otras cosas, como el estado de ácido base, evolución de la función tiroidea con TCH y el cortisol plasmático para ver si estamos en estado de algún hiperaldosteronismo, ya sea primario, fundamentalmente. Donde hay un aumento, una disminución de la secreción, fundamentalmente, disminución de la secreción del mineralocorticoide aldosterona. Bien, entonces, densidad versus osmolaridad urinaria. Fíjense entonces, la osmolaridad y la densidad dice que el cálculo se realiza por las últimas dos cifras de la densidad urinaria por 35. Esto sería la osmolaridad urinaria, pero fíjense que 300 miliomoles de densidad urinaria se relaciona con una densidad de 110. que es 600 con 1020. 110, le dije, 1010. 650 con 1020. Y 1000 con 1030. Fíjense entonces, aumenta la osmolaridad, aumenta la densidad. Disminuye la osmolaridad, disminuye la densidad urinaria. ¿Sí? Porque obviamente, cuando disminuye la densidad urinaria, tiene que ver entonces con una osmolaridad más baja. O sea, una orina más diluida. Mientras que un aumento de la osmolaridad urinaria tiene que ver con una orina mucho más concentrada. Por lo tanto, una densidad aumentada. Bien. ¿Cuáles son las utilidades diagnósticas de la medición del sodio urinario en pacientes con hiponatremia? Fundamentalmente, para ver si son, si esta hiponatremia es por causa renal o de causa extrarenal. ¿Sí? Fíjense que el valor de corte es de 20 o de 10. Entonces, si el sodio es mayor de 20 miliomoles por litro, tenemos despedidas renales o insuficiencia renal. Mientras que si es menor de 10 miliomoles por litro es de pérdida extrarenal. Se descarta la pérdida renal. ¿Sí? Entonces, esa es lo más importante en caso de una hiponatremia hipovolémica. Disminución del volumen circulante efectivo. Lo mismo con el diagnóstico diferencial de insuficiencia renal aguda con hiponatremias hipervolémicas en donde tenemos un sodio mayor a 30, una densidad baja, una hormonalidad baja. Esto es una hormonalidad urinaria, ¿no? Fíjense, una hormonalidad urinaria baja. Y este F es de sodio, significa fracciones que está de sodio, el 1%. Todo esto tiene que ver entonces con un cuadro de necrosis tubular aguda. Mientras que lo contrario, un sodio es un fallo hepático. Bien. Bueno, ¿cuáles son las utilidades diagnósticas de los otros datos del laboratorio? Estas cosas sí yo les voy a presentar, además de todo lo que estamos viendo, ¿no? Fíjense que dice, uremia y ácido úrico disminuyen por expansión del volumen aguda por el signo de respuesta inadecuada de hormonal antidiurética y el ácido úrico es el mejor indicador del volumen que la urea. Porque la urea, recuerden que atraviesa la urea plasmática y rápidamente se iguala a ambos lados. La hipocalemia, hipocalemia tiene que ver con la disminución de la conservación de potasio y la alcalosis metabólica, bueno, terapias diuréticas y los vómitos. Si es que el paciente vomita mucho, pierde mucho ácido clorídico estomacal y entonces entra en una alcalosis metabólica que no vamos a analizar más adelante. Hipocalemia, si acidosis metabólica, tenemos diarreas, cuando se pierde mucho líquido por vía renal y ahí se pierde mucho bicarbonato o abuso de laxantes. Hipercalemia, si acidosis metabólica, insuficiencia renal, insuficiencia renal o alcalosis respiratoria hipopituitarismo, o sea, disminución de la secreción de las hormonas que tienen que ver con la hipófisis. Bien, acá tenemos lo que sería la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Fíjense que hay expansión del volumen sin enemas, hay hiponatremias con sodio sérico menores a 135 mp por litro, hay hipotonicidad porque hay un aumento de la secreción de la hormona antidiurética y eso entonces diluye el sodio plasmático en una osmolaridad plasmática disminuida, miren, 270 mp por kg de agua. La orina inapropiadamente concentrada con una osmolaridad mayor a 100 mp por kg de agua, o sea, está bien concentrada. Un sodio urinario mayor a 20, excepto durante las secciones de sodio y, bueno, tenemos hipoglicemia hiper uricosuria, uremia y creatinemia normales o disminuidas por la dilución, pero no hay alteración renal, esto es lo que quiere decir esto, y la función adrenal y tiroidea están normales. Entonces, como se secreta mucha hormona antidiurética por la hipótesis posterior, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, esto que genera un aumento de la reabsorción de agua a nivel tubular, ¿sí? Esto que genera una dilución del sodio plasmático y estamos en una hiponatremia. Bueno, acá tenemos las causas, no nos vamos a detener, causas neuropsiquiátricas, farmacológicas, enfermedades pulmonares, pacientes posoperatorios, son causas de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Pasamos a otras causas. Bueno, las hiponatremias agudas son las más comunes que se pueden ver, sobre todo en el laboratorio de urgencias, y son comunes en pacientes hospitalizados, como dicen, frecuentemente en posoperatorios, tratados con soluciones hipotónicas, esto todo genera entonces, cuando hay que expandir al paciente, un estado de hiponatremia. La polidipsia, psicogénica, maratonistas, intoxicaciones con éxtasis e inducción de parto con oxitocina, generan estados de hiponatremia. Y las crónicas se prolongan más de 48 horas, la mayoría de los pacientes que concurren a guardias con hiponatremias, se puede considerar que presentan hiponatremias crónicas, y generalmente es asintomática. Si es crónica, es asintomática. No se va a evidenciar ese cuadro clínico que habíamos visto al principio. ¿Por qué? Porque el paciente lo va soportando paulatinamente, y se va adaptando a las nuevas situaciones de hiponatremia. Una de las adaptaciones es la formación de estas sustancias que son de causa intracraniales, que son los osmolitos, ¿sí? Que son sustancias osmóticamente activas que lo que hacen es regular, entonces, la variación de volumen a nivel del sistema nervioso central por la formación de edema, por el cambio de osmolaridad del líquido extracelular. Fíjense. Normonatremia, un aumento agudo de la hiponatremia donde ingresa en el contenido de agua, ¿sí? Y cuando disminuyen los osmolitos, fíjense, entonces, lo que va a pasar es un estado de hiponatremia crónica en donde el ingreso de agua está disminuido. Entonces, fíjense, paso de agua al sistema ventricular, sistema venoso, con aumento de la presión intracranial, esto genera, entonces, un aumento de la presión intracranial, pero la salida de electrolitos de las células como el sodio, potasio y cloro y los osmolitos orgánicos más el agua generan, entonces, que no se pueda aumentar mucho el volumen en el sistema nervioso central, en el encéfalo y eso, entonces, protege al sistema nervioso de un edema cerebral, fíjense que si hablamos de los osmolitos orgánicos son la glicina, la taurina, la creatina y la mioinocitoria, esos son los osmolitos que se sintetizan y que salen para disminuir la osmolaridad plasmática, la osmolaridad en el intracelular, en el intracelular, o sea, en el cerebro, entonces, de esa manera se iguala las osmolaridades y no tiende a entrar tanta agua a la célula, la célula no se hincha y no se forma el edema cerebral, eso puede llevar al coma y a la muerte como decía. Bien, hasta acá entonces las hiponatremias, en el video que viene vamos a ver entonces hiponatremia y seguramente vamos a empezar a hablar un poco de discalemias. que se hagan